¡Fuerte el aplauso para Joseba Pérez! ¿Qué pasa? Buenas noches. Gracias. Me voy a poner el temporizador, ¿vale? Para no pasarme de tiempo. Me lo compré hace poco. Es un reloj de actividad. Que lo llama el de la tienda. Me dice, ¿el reloj de actividad? Yo lo llamo el reloj de los pasos. Echenique lo llama el reloj. Por lo que sea, pues hay funciones que no... ¿Qué tal? ¿Estáis bien? ¿No? Soy un superviviente. Estoy vacunado. Me he vacunado. Me vacuné en el Wanda, en el Metropolitano. Lo elegí yo. Vacunarme en el Wanda. Digo, si sale mal, pues aquí están acostumbrados. Y soy un superviviente. Me cago en la puta. El otro día me libré de un accidente de coche. Os juro que es real. Iba por la M40 y se me cruzó un coche fúnebre. Como te lo cuento, se me cruzó. Tuve que dar un volantazo. No pasó nada. Pero me he empezado a comer la olla. Porque, claro, si tienes un accidente con un coche fúnebre, por muy pequeño que sea, ¿vale? Igual te has dado un golpe, un roce. Da igual, pero ya es un accidente con muertos. ¿Me entendéis? O sea, tú imagínate esa llamada al seguro. Diciendo, no, no, si ha sido un golpe de nada. Pero un golpe, sí. Pero ha habido muertos. Digo, sí, sí, había muertos. Pero estaban de antes, ¿me entiendes? Y me como mucho la olla con esas mierdas. Me empecé a comer la olla y yo no sé si he tenido buena suerte al librarme del accidente o mala suerte al casi tener un accidente. ¿Me entendéis por dónde voy, no? Entonces me puse a comer la olla con el tema de la suerte y resulta que el tío con más suerte de la historia es un japonés que sobrevivió a las bombas de Hiroshima y de Nagasaki. Está considerado de las personas con más suerte del mundo porque sobrevivió a dos putas bombas nucleares. Y esta es mi reflexión. Suerte es si tiran todos los días bombas nucleares y tú te libras de dos. Pero solo han tirado dos. Y te han caído a ti. O sea, ¿a quién soy el único que piensa que iban a por él? O sea, en serio. Por eso te digo que la suerte es muy relativa. ¿Sabéis qué? Hay gente que piensa que ahora mismo estamos teniendo mala suerte y tiene explicación la mala suerte. Hay una teoría, vais a flipar, que dice que todo lo que está pasando ahora, pandemia, Filomena, el volcán, incluso la subida del recibo de la luz. Es, cuidado, que hay gente que piensa esto, porque Pedro Sánchez ha desenterrado a Franco y ha desatado una puta maldición. ¿Me entiendes? O sea, a ver, ¿cuál es mi cámara esa, no? A ver, subnormal. Que es Franco, que no es Imhotep. A ver si me entiendes. O sea, que no es la momia. ¿Os acordáis de la película de la momia? Que Imhotep volvía de la muerte porque quería resucitar a su gran amor, a Naxunamun, y se tiraba toda la película Imhotep diciendo a Naxunamun. ¿Tú te imaginas, por lo que sea, a Franco volviendo de la muerte con una momia diciendo Carmen Polo? O sea, ¿os imagináis? La mierda de película que es esa. Yo tengo mi teoría con la suerte, ¿vale? Tengo mi teoría. Y yo creo que... Aquí va, es una teoría... O sea, se te han caído los nachos, ¿eh? Ten cuidado. Un poquito, no pasa nada. Mi teoría es la siguiente. Mi teoría es que cada vez que alguien tiene suerte automáticamente provoca que otra persona la tenga mala. O sea, el universo se tiene que equilibrar. ¿Vale? El bien y el mal, el yin y el yang, Andy y Lucas, ¿sabes? O sea, tiene que... Entonces, si tú, por ejemplo, vas por la calle y te encuentras un billete de 50 euros en el suelo, dices, qué suerte, un billete de 50 euros. Pero otra persona lo ha perdido. Entonces ha tenido mala suerte. Me estáis pillando, ¿no? ¿Por dónde voy? O sea, a lo mejor vas por Ikea y no hay Dios que aparque, pero tú aparcas, dices, qué suerte, he aparcado. Pero el de atrás está pensando, qué mala suerte, yo no he aparcado. ¿Veis, no? O sea, igual te estás follando a una persona. Que está muy por encima de tus posibilidades. Y tú en ese momento estás pensando, qué suerte tengo. Pero esa persona... Esa persona está diciéndome, me cago en mi puta vida. Qué necesidad tengo. Son teorías que tengo. Tengo más teorías. Tengo teorías random sobre cosas y yo creo que a lo mejor tener tiempo libre es bueno, porque pienso... Y yo, por ejemplo, tengo una teoría que os va a flipar. Que creo que la aeronáutica y la religión son incompatibles. Y os voy a explicar esto, ¿vale? Porque me estáis mirando como la vaca cuando pasa el tren. Quiero decir que tú, y a lo mejor eres súper católico, ¿vale? Y vas en un avión y tú ves a tu piloto santiguarse y no te mola. Eres muy católico, ¿vale? Pero por lo que sea, tú antes de despegar ves al piloto hacer así y dices, no me jodas, ¿eh? No. O sea, tú crees en Dios hasta cierto punto. O sea, tú lo que no quieres es que el avión se empiece a caer para abajo y el piloto empiece, Dios, sácame de esta. No. ¿Me entiendes? Tú quieres que el piloto pilote. O sea, la religión y la aeronáutica, ¿ves? Se llevan mal. O sea, si tú ves al piloto santiguarse, pues te da intranquilidad. Ahora le ves leyendo el Corán y te cagas vivo. ¿Vale? Por lo que sea. ¿No? Son cositas que pienso. El otro día me di cuenta, por ejemplo, que Instagram causa disonancias cognitivas. Seguidme en esto que os va a flipar mucho. O sea, yo a lo mejor estoy viendo Instagram de... Pues una Instagramer de estas guays, ¿vale? Yo estoy viendo su Instagram y de repente veo una foto que la foto no se corresponde con el texto. O sea, el texto a lo mejor es la vida sueño y los sueños son los sueños son. Y a lo mejor el texto es un culo. Es el culo de la muchacha. No tengo nada en contra, ¿eh? Empoderamiento, lo que queráis. Yo no seré la persona que diga no a un culo. ¿Vale? O sea, bien visto. Vale, el culo es bonito. Pero en serio tú te sacas una foto en casa de tu culo y piensas que lo que mejor representa a ese culo es Calderón de la Barca. O sea, tú estás en tu casa, ves tus nalgas y dices, yo creo que estas nalgas, el autor clásico español, que mejor representa estas nalgas es Calderón de la Barca. ¿No habrá autores clásicos mejores? No sé. Zorrilla. No lo sé. No, perdonad. Como autor español, no os vayáis para otro lado. ¿Vale? Estoy diciendo que podía haber dicho Cervantes, pero es que el chiste no tendría gracia. ¿Me entiendes? O sea, guay con Zorrilla. Pero los tíos hacen lo mismo, no es exclusivo. O sea, los tíos también enseñan cachitas, lo habéis visto, ¿no? Los que están cuadrados, o sea, que van al gimnasio, que tienen abdominales que cogen una cuchara y tocan el chiquirritín, ¿sabes qué te digo? Esta gente lo coge y se hacen fotitos, pero no ponen texto debajo, pues por lo que sea, para eso hay que saber escribir. Y... Perdonad. No quiero decir, perdonadme, que los tíos que vayáis al gimnasio no sepáis escribir. Quiero decir que los que son policías municipales... Bueno, da igual eso. Da igual. Da igual. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Pues que a mí, la gente que folla bien me da asco. Ya está. No pongáis cara de ofendidos, os estáis viniendo arriba, ¿eh? Este es como que está diciendo nosotros. O sea, de aquí nadie folla bien, ni yo. O sea, yo no quiero decir que vosotros no pongáis buena intención, que yo sé que os esforzáis a la hora de hacer el amor, el sexo, lo que queráis, os esforzáis. Yo también lo hago, ¿vale? Pero yo te hago un buen arroz, pero no lo llamaría paella. Sabéis por dónde voy, ¿no? O sea, quiero decir, hay gente que folla muy bien. O sea, yo no los he visto, pero los he escuchado. O sea, vais a flipar porque es que esto me pasó totalmente real. Estaba yo actuando en Granada en una discoteca que se llama My West. No sé si conocéis My West. Sí, ¿no? O sea, en una discoteca que era un martes cuando yo actuaba y estaba lleno de chavales y chavalas de la universidad que estaban deseando que yo me callase para romper a follar. O sea, yo estaba allí incómodo. Yo estaba diciendo estoy molestando, estoy molestando. Entonces, me fui a dormir al hotel que estaba justo enfrente de la discoteca. Podéis imaginar ese hotel. O sea, cada habitación era la isla de las tentaciones, te lo juro. Eso era una puta locura y yo intentando dormir. Los de al lado empezaron a follar. Mira, qué bonito. Hostia, es que no os lo podéis creer. Es que de verdad, era bonito, bonito. Empezaron a darle. Pum, pum. Mira unos golpes daba el cabecero contra la pared. Pa, pa, pa. Digo, están ganando habitación. O sea, era la hostia. O sea, yo estaba flipando, te lo juro. Yo veía que la pared iba hacia mí y yo buscando una calavera para ponerla en el mecanismo como Indiana Jones. O sea, era de putos locos. Lo que yo escuché esa noche no lo había oído en mi vida. Te lo juro, no lo había oído. O sea, yo puse la oreja. Vamos, no tuve ni que poner la oreja en la pared porque ya vino la pared a la oreja. O sea, era la hostia y de repente se oía como si estuviesen pegando a un gordo con pechugas de pollo. Eso era maravilloso. Era como si tuviesen a un señor muy obeso atado así a una silla y hubiese gente con pechugas de pollo cruda dándole la espalda. Pipa, pipa, pipa. Impresionante. Mira, estuvieron por lo menos, no sé, como tres minutos, dale que te pego. Digo, estos van locos. Orgasmo. El orgasmo, eso fue la hostia. O sea, el orgasmo cuadrado a la vez. Dios, lo han ensayado. Esto es imposible. O sea, un orgasmo que ahí había jueces levantando el 10, ya te lo digo, o sea, de putos locos. Un orgasmo que yo al día siguiente me hice un predictor. O sea, fue... Y de repente se hace el silencio. Pero el silencio más absoluto. Y le escucho a ella decirle a él, juro por mi hija que esto es real. Le dice, eres un toro. Os juro por Dios que dijo eres un toro. A mí, en 44 años, como muchos me han dicho, ha estado bien. Y el día, el día que me dijeron ha estado bien, tenías que verme a mí por la calle. Iba por la calle y parecía al final de que bello es vivir. ¿Sabes? Yo iba corriendo saludando, hola señor frutero. Y me decían, ¿ha estado bien? Y yo, sí, ha estado bien. Gracias. Me aplaudían los sanitarios. Iban, bravo, bravo. O sea, fue precioso ese día. Para mí fue precioso. Cuando llegué a casa se lo conté a mi chica y todo. O sea, fue la hostia. Ya se dijeron, eres un toro. Eres un toro. Hostia, yo con los pollazos quedaba ese hombre. Yo a ella ya me la imaginaba al día siguiente, pues como padilla después de una acogida con un ojo colgando y todo. Eres un toro. Pero si lo piensas, si lo piensas, esa pareja tuvo muy buena suerte esa noche por encontrarse. El que tuvo mala suerte fui yo que estaba al lado intentando dormir. ¿Sabes? Pero, gracias. Y ya para irme os voy a dejar con otra teoría ya que he sacado el tema de los toros. ¿Vale? Me he dado cuenta que a los toros de Lidia le ponen nombres de mierda. ¿Os habéis dado cuenta los nombres de mierda que les ponen a los toros o no? O sea, un toro de Lidia y se llama a lo mejor Islero, Bailador, Pocapena, Provechito. Os juro que son nombres reales de toros que han matado a gente. Provechito es un puto asesino. ¿Vale? Provechito. Y me puse a pensar y digo, ¿por qué les pondrán esos nombres? Y digo, claro, es que si no les ponen esos nombres no los torean y Dios, piénsalo. O sea, tú coge a José Tomás y dile, mira, es que tienes que torear a Revienta Femorales. Y dice, una polla, sácame a Provechito. Muchas gracias y un placer. Soy Oseo y ha sido un público estupendo. Gracias por venir. Gracias. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!